hola hola chicos saluditos como estamos bienvenidos nuevamente a mi canal a mi página o desde donde quiera que me estén mirando y bueno adivinen que vamos a hacer hoy un pan esponja sabor piña coco chicas así es que voy a estar usando este concentrado que es de piña que me encanta además acuérdense que concentrado tiene sabor y color y la esencia solamente tiene puro sabor ok así es que vamos a comenzar va a ser un pastel para dos 18 a 20 personas es un pedido para mañana ahorita vamos a hacer el pan y mañana vamos a decorar chicas así es que vamos de volver a ir rápido para no perder más tiempo siempre hago tarde las cosas ya saben que yo horneo de noche y en el día pues es cuando decoro el pastel este lo quieren para temprano así es que pues tengo que hacerlo tempranito los voy a ver desde aquí verónica saluditos buenas noches va a ser un pastel piña coco chicas piña coco ok saluditos gracias gracias por compartir chicas muchas gracias vámonos síganme los buenos vamos a prender la luz aquí en la batidora aquí mero para que les vaya diciendo el procedimiento bueno ya les he compartido este pan como mil millones de veces pero pues como les he dicho siempre que me hagan un encargo a los clientes pues se los voy a compartir otra vez no pasa nada ahí está ahora sí esta vez no vamos a usar vainilla vamos a usar saborizante y concentrado de piña y de coco pues porque es el sabor que vamos a hacer ok mayrita saluditos buenas tardes vamos a seguir un pastelito mayrita lunas tenemos el curso no les he dicho pero nos tenemos el de el de los lunch box lunch box cakes ay es que me cuesta el in speak english pero el lunes lo vamos a tener primeramente dios y solamente lo vamos a tener a 18 dolaritos bueno vamos a estar usando 6 huevos grandes o 7 huevos chicos vamos a llevar la batidora 6 grandes o 7 chicos ok 3 4 5 6 7 acuérdense que mis huevos son ahi tamaño tamaño Al rato más tarde, ya que me desocupo ahora sí, ya se los voy a compartir para las que gusten y manden. Ya saben, con mucho gusto va a ser 18 dólares. Les voy a decir todo el material que van a ocupar para ver si tienen ventas para el 14 de febrero, para el día del padre, para el día de la madre, para todos los días especiales. Vamos a poner una taza de azúcar. Si quieren pueden poner un poquito menos. Aquí yo le puse un poquito menos. Yoli, vamos a hacer un pastel de piña coco. Heidi, saluditos, buenas noches. Berito, ¿qué medida de molde? Vamos a hacer dos moldes de 8 por 2 pulgadas, ¿ok? Alexis, dice... Kety. ¿Qué medida de molde? Dos moldes de 8 por 2 pulgadas. Vamos a llevar a batir aproximadamente de 6 a 8 minutos. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias por compartir. O hasta que doble volumen. Paciencia, chicas. Aquí tiene que trabajar la paciencia porque esto tiene que crecer. Gracias por sus corazones, chicas. La voy a dejar batir y no voy a hablar por unos 2 o 3 minutos, ¿ok? Marisol, muchas gracias por compartir. Miriam, saluditos, buenas noches. Lengy, buenas noches. Tornancita, muchas gracias. Carmen Hernández, muy buenas noches. Dice Emma, una pregunta, si lo quiero de chocolate, ¿le puedo poner, Vicente? Bicarbonato, no, pero yo no le pongo bicarbonato, Emma. Solamente le pongo el chocolate. Déjeme que se bata unos minutos y ahorita les voy a responder, ¿ok? Voy por los moldes para enseñárselos. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Salud, chicas. Vamos a preparar nuestra taza de harina. pero esto todavía le falta aquí es donde deben de ponerse pilas que a esto todavía le falta unos minutos vamos a ver a lo mejor de repente se fue al internet chicas pero le falta esto un poquitito ya no mucho esto mañana te va a comprar oh ok ahorita les respondo sus preguntitas ahorita ya solo de prender el horno ok 350 grados por 30 minutos exactamente saludos saludos hola hola chicas chicas y chicos como estamos estamos contentos estamos enojados como estamos ok pero ponte bien ok un minuto más chicas cuando ustedes me dicen porque no me queda mi pan esponja es porque no tienen paciencia de llegar a este punto de batido si ustedes lo sacan antes de que esté bien batido no les va a crecer el pan tiene que quedarles el huevito como si fuera para los chiles rellenos así es como tiene que quedar gracias Rosy por compartir muchas gracias chicas gracias por tu dedito arriba por su corazón le voy a dejar un minuto más chicas y le voy a bajar una velocidad y le voy a agregar el aceite y le voy a agregar también una tapita de concentrado y una tapita de esencia de coco para que sea un pastel ciña coco chicas la otra vez voy a leer ok el de piña está nuevo lo tengo que abrir acuérdense que el de piña como es concentrado tiene color y sabor miren tiene color y sabor y la mezcla se va a poner amarillita y el de coco solamente tiene sabor le voy a agregar una tapita de coco para que esto sea un éxito y quede delicioso chicas ahí está piña coco vamos a agregarle una cucharadita de aceite porque luego me dicen no mire que le pusiste aceite lo que pasa que yo ya saben que le pongo al tanteo pero ustedes usen sus cucharas medidoras chicas listo ahí está ahora ya tengo aquí mi taza de harina a la cual le voy a estar agregando polvo para hornear y lo vamos a mover bajamos a velocidad número 2 déjenme ver 1,2 y agregamos nuestros ingredientes seco me debo depurar pero por andar grabando a ver si alcanzan a ver ahí están así de a poquito a poco para que no se nos baje la mezcla porque como ya tiene airecito se nos puede llegar a bajar con el harina una vez que le vamos a poner toda la harina ya nada más lo vamos a dejar como unos segundos y lo sacamos ahí está ahí ya nomás hago esto miren 1,3 ahí está si lo va a tomar va a perder el volumen ok lo que se mira en las paredes lo vamos a quitar con el mismo globo chicos hay veces que yo hablo así medio payasa como ay ta ta bueno no es porque no sepa decir las palabras sino yo así soy de ridícula si es que no vayan a pensar que indiorante si si soy este un poquito con algunas palabras porque hay veces que se me sale decir haiga en lugar de haya y ahí me están diciendo pero pues que tiene aquí lo importante son las recetas eso es lo importante ahora si las voy a leer sale en lo que le pongo el desmoldante a mis moldes miren así es como debe de quedar la mezcla esta mezcla de piña coco huele deliciosa y el relleno chicas mañana prepárense porque mañana vamos a decorar y vamos a hacer el relleno de este pastel ahorita le voy a poner las tres leches ahorita que esté listo el pan y quiero platicarles algo chicas del pastel de esta mañana ay donde deje mis moldes aquí eh cometí un error en la mañana que hice la decoración de pastel se estaba tirando la leche pero es mi culpa porque yo ya tengo una medida de de leche para los moldes pero anoche se me hizo fácil eh tenia mucha leche mi jarrita y se me hizo fácil decir ay se lo voy a echar todo no pasa nada pero no chicas tenemos que eh cometer errores para aprender y la verdad yo se que para estos dos moldes son como 22 onzas de leche asi es que ya no me va a volver a pasar porque la verdad cuando iba a entregar el pastel lo tuve que arreglar un poquito porque se me estaba saliendo la leche y pues casi casi me da el telele porque ustedes saben que el pastel ya estaba bien bonito y toda la cosa y dije dios mio que bueno para que se me quite ok dicen eh emma una pregunta si solo quiero chocolate aparte del de chocolate aparte de cocina que le puedo poner oh eh Martita Gonzales saluditos este la verdad va a quedar bien delicioso déjenme apuro porque si se burbujea mucho le quedan burbujas al pan ahorita les voy a leer a todas no me gusta que se burbujea mucho la mezcla esto es como haciendo y ya teniendo los moldes engrasados y ya teniendo el horno precalentado y una vez que lo metamos ahora si en lo que esta listo platicamos todos los temas Rosalba buenas noches saluditos como estamos Isabelita Vázquez muy buenas noches maria buenas noches como estamos maria maria flores las chicas del coro este es un pedido para mañana chicas este una clienta nueva asi es que espero dar lo mejor de mi bueno siempre doy lo mejor de mi trato a veces como les digo cometemos errores eh como este que ya se me estaba tirando leche y a mi me quiere dar el teleles cuando cuando pasa algo asi pero pues tenemos que salvar la situación a como de lugar ahora si nos aseguramos que toda la mezcla este bien meneada y no tenga bajo harina ok dividimos en los dos moldes y vamos a hornear 350 grados fahrenheit por 30 minutos exactamente y en nombre sea dios que crezca hermoso de precioso creo que no les escribí la receta pero ahorita que acabe el en vivo se las voy a escribir aquí en la descripción ok ahi esta no hay que desperdiciar nada vamos a horno vamos a horno ahora si por por 30 minutos ahi esta ahora si chicas las leo las leo dice disculpe para un molde 10, 12 huevos esta bien para un molde numero 10 si yo para dos moldes de 10 pulgadas yo uso dos recetas que viene siendo 12 huevos chicas para el molde de 10 pulgadas dejenme verlas aca porque se me quedaron atras unos unos comentarios dice emma no perdon de cocoa ok si lo quiere chocolate aparte de cocoa es que el de chocolate no necesita bicarbonato chicas martita saluditos como estamos buenas noches manuela zurita muy buenas noches rosalba santos isabel vasquez dice rocio saludos hasta ecuador mucho saludos hasta ecuador rocio como estamos ángeles cuantos huevos van a ser 6 huevos grandes o 7 chicos dejenme ponerlo de una vez aqui en la descripción vamos a poner aqui la receta para que ya la tengan lista en la descripción en lo que esta nuestro pan denme un segundo ahora si ingredientes 6 huevos grandes o 7 huevos ricos 1 taza de harina 1 taza de harina 1 taza de azucar 1 cucharada de aceite vegetal 1 tapita de concentrado de piña 1 tapita de esencia de coco que mas me falta chicas creo que es todo verdad huevos azucar harina aceite o el polvo para hornear una cucharadita de polvo para hornear horneado 350 grados fahrenheit por 30 minutos ahora si ya lo puse aqui en la descripción miren ahi puse ahora si los ingredientes chicas ahora si preguntas dice buenas noches de que me perdi estamos haciendo un pastel de piña coco piña coco saludos hasta nueva yor lulu dice de que me perdi o del piña coco dice una duda como se cuando mi pan esponja ya tiene la leche correspondiente a veces me paso de leche si chicas es lo que les estaba platicando ahorita miren yo para dos panes de 8 pulgadas como el que estoy haciendo ahorita yo uso 22 ah onzas 22 onzas de liquido entonces lo tengo que hacer exactamente porque la verdad hoy sufrí las consecuencias es un estres horrible que ya tenia el cliente aqui mi pastel estaba chorreando y es un estres la verdad tenemos que medirle la leche porque si no es muy feo entregar un pastel que se este tirando la leche a menos que el cliente nos diga quiero extra leche entonces si pero si no chicas no porque la verdad se ve feo eh yo le batalle hoy para dos panes de 8 pulgadas tienen que ser 22 onzas mas vale que le falte poquito y al otro dia cuando lo voltean si se ve una parte seca le ponen ok la otra cosa es de que hay chicas que han tomado la clase de reposteria de pan esponja y me han dicho que su pan de unas partes esta seco y de otras no la cosa es que miren déjenme les explico yo les he dicho yo les he dicho a los cursos pero a veces no ponen atencion chicas es muy importante que compren una mamila de estas de verdad se los juro que yo tengo mas de 10 años haciendo asi mis pasteles entonces hagan de cuenta esta un plato esta hagan de cuenta que este es el pastel ok entonces ponen aqui sus 22 onzas de liquido que son las 3 leches la mitad es para un pan la mitad es para otro pan entonces van a comenzar en medio en medio a tirar la leche asi y de en medio se van a ir asi a las orillas por que razon chicas porque a la hora que va a entrar en medio la leche se va a expandir asi ok pero si ustedes empiezan por los lados de los lados no va a entrar la leche al centro entonces es mas facil tirarla en medio y ya de en medio irnos asi hasta todas las orillas asi pero en medio es la primera parte donde ustedes van a poner leche con su mamila asi y ya se van asi hasta las orillas la mitad la van a usar para uno y la mitad para otro aqui son mas de 20 onzas son mucho mas pero para eso tenemos la bascula chicas porque luego es que no tengo bascula es que no tengo tazas chicas comprense una bascula bueno y no se enojen no se enojen porque a ver que luego me regañan por andarles diciendo una bascula es una inversion pues si se quieren dedicar a la reposteria entonces ustedes ponen la bascula ahorita la vamos a hacer asi ponen su botella o una tabla aqui yo lo voy a hacer en esta le voy a echar la evaporada le voy a echar la condensada cuando aqui me diga unas 25 onzas voy a parar solamente le voy a echar a mis panes 22 onzas y lo poquito que quede lo voy a guardar para mañana porque yo no quiero volver a pasar lo que pase hoy porque es demasiado estrech ahora si dicen un saludo un saludo hasta Nueva York maria martinez como estas saluditos dice este pastel va a estar rico primeramente dios que si pati espero porque es mi mi primera chamba no es que mi clienta es la primera vez que me compra es de 3 leches si va a ser de 3 leches lulu asi me lo pidieron dice coni aida estoy realizando tu pan de moca y huele delicioso muchas gracias por compartir con mucho gusto coni el de moca tambien sabe muy rico lili dice no me sale la receta alguien me la puede mandar por favor ya esta en la descripcion este lilia ahora si ya la puse en la descripcion daniela dice receta del pastel de zanahoria solamente ponen la lupa pastel de zanahoria y de blogs y ahi te va a salir tambien la tengo en el tuyu y tambien la tengo en el tiki tag en todas las redes sociales solamente pones en la lupa pastel de zanahoria y de blogs dice aida puede ser medidas en tazas las medidas son en tazas de este adriana es una taza de azucar una taza de harina cuanto es 22 onzas en mililitros ahi si estoy perdida pero si tu te vas a tu bascula la bascula miren a ver si alcanzan a ver aqui esta en ah bueno es que dice que no esta usando si ya se quiere poner sus moños porque esta si ya tiene muchos años conmigo ahi esta la bascula tiene para onzas tiene para mililitros tiene para gramos gramos libras onzas y mililitros ahi esta asi es que no hay pretexto cualquier cosa que vayan a pesar aqui miren en esta bascula vieja esta vieja chicas gracias por compartir chicas muchas gracias dice lo puede entregar con la base de un domo si si la gente les dice por ejemplo hay gente que dice yo lo quiero con mucha leche ok entonces ya se cambia el carton ya no se pone ese carton se ponen como los que estan asi ondeaditos pero si no pues dice ahm muy buen tip dice javiola cornejo alvarez como calcularia la leche para los otros tamaños de moldes Favis yo para los 10 pulgadas si le pongo como 30 onzas a cada pan le pongo 15 y 15 osea yo lo peso y luego lo divido en los dos moldes para 10 pulgadas dice ahm y para el de 6 pulgadas solamente le pongo una taza de leche chicas porque si no es un relajo reina saluditos hasta sonora como estamos reina dice marce saluditos marce que milagro donde andabas marce ya se te extrañaba dice erica medrano recien llego ya va a salir el pan erica a ver que tal queda huele muy rico la casa rosita buenas noches saluditos hasta ecuador como estamos marce yo estoy bien gracias a dios acabo de ir a comerme un desayuno a estas horas un desayuno chicas de que va relleno bueno el relleno marie va a ser de piña coco y lo vamos a hacer mañana va a ser un relleno de piña coco disila muchos saluditos como estamos dice verito se bate todo junto huevos y azúcar primero chicas aquí se va a quedar el video por si lo quieren ver otra vez pues aquí va a estar erica de cuantos centímetros es el pastel eh no se en centímetros si alguien me puede apoyar con eso son dos moldes de 8 pulgadas por 2 de alto eh no se en centímetros todavía no me lo aprendo si es de 20 de 22 pero en pulgadas son 8 por 2 cada molde eh Connie dice tiene receta de las 3 leches moca y la de crema de moca si tengo Connie tengo muchas recetas en todas mis redes sociales muchas por eso les digo que uno no figura en las redes sociales a pesar que uno esta haciendo y haciendo y haciendo videos eh gracias a las que estan compartiendo porque eso me ayuda mucho chicas ángeles buenas noches como siempre el pan quedara riquisimo esperemos que si dejenme echarle un ojo todavía le falta pero pinta bien este pan lleva un relleno grasecito asi es que va a quedar de muy buen tamaño dice es de 20 centímetros el de 8 pulgadas gracias 20 centímetros el de 8 me lo tengo que aprender gracias isaac mara saluditos como estamos hiciste pasteles hoy mara adrianita saludame por favor desde monterrey nevo león la ciudad de las montañas fíjate que yo he ido a muchas partes de mexico la verdad pero monterrey nunca fui bueno yo no se a lo mejor nos llevaron de del otro lado de mexico a pasear porque conozco como guanajuato acapulco veracruz guerrero eh que mas conozco eh chiapas tambien fuimos a chiapas de aquel lado pero lo que es guadalajara sinaloa eh aqui donde me dijo monterrey tampoco conozco ni zacatecas quien sabe porque conozco oaxaca cancun guatulco acapulco me falta mucho por recorrer chicas a ver si me alcanza la vida dice 8 pulgadas es de 20 esto ya me lo quiero aprender porque luego se me va el rollo sarasarate saluditos hasta veracruz solamente veracruz es bello chicas conozco orizaba cordoba y fortin de las flores ahi vivimos un rato en fortin de las flores blanquita rodriguez buenas noches se puede utilizar azúcar morena pues yo nunca he tratado con azúcar morena la verdad no se si va a levantar volumen igual que el azúcar regular pero puedes intentar con una media receta como 3 huevos media taza de azúcar media taza de harina y pues ya si te funciona pues esta padre pero yo nunca lo he hecho eh ramona lopez saluditos como estamos eh mara esta haciendo pastelitos como da los precios en pulgadas de pastel lupita en pulgadas eh los precios de pastel son como este de de 8 pulgadas yo lo doy en 60 dolares si lo quieren este sencillo 60 si ya lo quieren ya con mas decoracion y asi pues ya cuesta 70 dolares asi es mi precio de pastel el de 10 pulgadas igual lo doy en 110 y ya si me dicen no pues que lo quiero relleno de flan y yo les digo no pues 120 10 dolares mas eh todo depende chicas es que el precio varia mucho en la decoracion he hecho pasteles de 6 pulgadas y los he dado hasta en 90 dolares porque depende la decoracion que pide el cliente dice tita bastare saludos he aprendido mucho con usted gracias tita me da mucho gusto porque yo lo unico que quiero chicas es que todas puedan hacer lo que les gusta si les gusta la reposteria los pasteles y puedan eh ganar un dinerito extra porque sinceramente a nadie nos sobre el dinero o bueno a mi no y siempre por ejemplo a mi hace rato me hablaron y me dijeron me puede hacer el pastel de piña yo dije pero por supuesto chicas son 60 dolares o 70 dolares y yo digo eh quien me los va a regalar ahi tengo todo para hacer ese pastel entonces me lo aviento kuantos huevos se hace un pastel de media plancha por favor es que no se cual es el media plancha para ustedes chicas porque miren vamos a los moldes de que parte de México es yo soy del DF chicas pidi pidi chica 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 con mucho gusto Blanquita vamonos a ver los moldes chiban mobile o chapas ya 3-3 años en este país muchos saludos y bendiciones para todos Claro que sí, a mí me encanta México, chicas Me encanta México Vamos a ver los moldes para que me digan del media plancha Aquí ya va medio tiempo, ahí va subiendo Le falta, le falta, vamos a dejarlo No hay que presionar Y pues vámonos Para el cuarto Para que yo les diga de los moldes, ok Muestra Maestra es pan esponja Así es, María Flores Saluditos Dicen Hola y de buenas noches Gracias por compartir con tus recetas, he aprendido mucho de ti Dice, también soy de Córdoba, Veracruz Yeah, Ari, Francia Saluditos hasta Veracruz, muchos saludos Gracias por estar aquí, chicas La verdad, no saben qué gusto Me da poderlas apoyar un poquito Pues con algunas recetas, ¿verdad? No, yo siempre les he dicho que Yo no soy la número uno Ni mucho menos, porque Que hay que ser humilde ante todo Pero lo poquito que se Se los comparto con mucho gusto, ok Miren, es que este Yo me he fijado en las tiendas Como el rancho y eso Que este molde Que es de 13 pulgadas 9 por 13 por 2 Este lo manejan como media plancha, chicas Díganme si estamos Que está pasando Este yo he visto que lo manejan como media plancha Y he mirado en las tiendas Y he mirado que este que está aquí Miren, este lo manejan como plancha Este El que es 18 por algo Entonces, yo no sé Entonces, yo no sé Pero a este que está aquí Yo le meto dos recetas y media Y a este que está aquí Yo le meto una receta a cada molde Entonces, yo este lo vendo Por un cuarto de plancha Y este lo vendo por media plancha Pero me he dado cuenta Que en la marqueta Este lo venden por una plancha, chicas Entonces No sé qué estoy haciendo mal Si yo estoy dando demasiado pastel Dice El pasillo tenebroso Dice Connie Sí, chicas Aquí es donde tengo el merequetengue Miren Aquí les digo que aquí Ah, esos cartones Todos los compro así por caja Porque me salen a un dólar Y si ustedes van y compran uno solo Pues les sale bien caro Y ayer, chicas Vino una chica A que le vendiera una impresión De esta comestible Y yo se la diseñé y todo Y se la Y vino ella por ella Porque estaba cerquita También pues dije Bueno, yo voy a vender Todo lo que pueda vender, chicas Porque pues Este es mi negocio Y el horno no está para bollos Oh, aquí tengo listo Para el lunes Tengo un curso de 18 dólares Donde vamos a hacer Los lunch Box cake Ay, perdón Pero es que mi ingreso Está medio machucado Aquí ya tengo mi material Miren Esto es para pegar Las cucharitas Aquí están las cucharitas Aquí están las cajitas Y aquí abajo Está el papel Encerado Que es para poner Nuestros pastelitos Así es que Prepárense, chicas El lunes tenemos Curso nuevo Yo sé que a lo mejor Muchas Dicen Ay, ya estoy harta De pasteles Pero pues A esto nos vamos a dedicar Pues tenemos que aprender Lo más que se pueda Vámonos Al pasillo del terror Ahora sí Vamos a ver Cuánto le falta A nuestro pastel 12 minutos Miren Vean Vean Que chulada Se está poniendo Ya le falta Poquito Ok Ahora sí Cuenten Cuenten Dice Saludos De Guadalajara Jalisco Isaac Muchísimas Saludos Hasta Jalisco ¿Cómo estamos? Dice Un curso de panadería Ahora Ya vendo pasteles Es todo La verdad La panadería A mí me encanta Chicos Pero en tiempo de frío Ay, como que me Me da el nervio No les voy a recomendar La esa cosa Que compré Para mi pan Porque siento Como que no Terminé como a las Dos y media De la mañana De hacer el pan Entonces digo ¿Qué caso tiene? Si la compré Para que leude rápido Eh, no le vi Mucho sentido Así es que Si ya la compraron Pues ni modo No se esperaron Pero mi reseña Es como que No tiene mucho caso Dice Eugenia A mí tampoco Me suelo el dinero Soy modista Pero me entretengo Mucho contigo Haces unos Pateles fabulosos Te saludo Desde Paraguay Eugenia Muchas saluditas Hasta Paraguay Y pues muchas gracias Por acompañarnos De verdad De verdad Pati dice Yo también lo he visto Martita Sara Buenas noches Saluditos ¿Cómo estamos? Eh, Melis Donde compra Los cartones En Baker's Bodega Se los quiero Compartir Chicas Pero Está en Los Ángeles Ok Miren Aquí mero Miren Baker's Bodega Anahe Anahe En California Así se mira Ahí está la dirección El teléfono Ahí todo lo venden Por caja Y la verdad Bueno Pueden comprar Individual No es de mayoreo Pero si quieren Mayoreo Pues también Pueden comprar Pues si ustedes Se dedican A la venta De pasteles Chicos Yo les recomiendo Que compren Así por Por caja Porque por ejemplo Cuando yo lo compraba Ahí Aquí me costaban 3, 4 dólares Un cartón Más aparte La caja Entonces yo dije Es demasiado Me voy a Los Ángeles Bueno Voy de paseo Y de paso Me traigo Mercancía Chicas Ya que voy Aprovecho De donde compra Su material En Baker's Bodega Chicas Como se llaman Los cursos María Este va a ser Un curso Que se va a llamar Lunchbox Cake Es que no se pronuncia Chicas Maestra Que tamaño Es el molde Del lunch Cake Los pasteles Van a ser De 4 pulgadas Y los platitos Van a ser De 6 pulgadas Espere Cuando haga El curso En ese grupo Les voy a poner Los links De todo Lo que necesitan Que la verdad No se gastan Mucho Y pueden hacer Sus ventas La verdad Hay de donde Consigo los concentrados En Amazon Chicas Solamente pongan Es que no tengo Amazon En este teléfono Se llaman Dayman Dayman Concentrados Miren Si pones En Google Ahí te va a decir En Amazon Dayman Concentrados Y ahí Tienen De todos Colores Y sabores Y la verdad Están Super Deliciosos Martita Guajardo Ahí en Baker's Bodega De Anahe En California Mari Maris Saluditos Dice Beatriz Si tengo Molde De 11 15 Cuantas Recetas Son Supongo Que es El de Media Plancha Yo ahí Le pongo Dos Y Media Dos Recetas Y Media O sea De lo Que tú Estás Mirando Aquí Que dejé En la Descripción Dos Y Media Ustedes Hagan Su Lista Si En Cada Receta Son Seis Huevos Son Doce Y Tres Quince Quince Huevos Así Todo Ponganlo En Una Libreta Es Lo Que yo Hago Cuando Quiero Hacer Más Yo Me Agaro Un Cuaderno Y Escribo Ok Si De Una Receta Son Seis De Dos Son Doce De Dos Y Medias Son Quince Así Con Todos Los Ingredientes Carmen Silva Muchas Gracias Por Compartir Sus Recetas Con Mucho Gusto Carmen Cita Carmen Curso Lunchbox Caramba Este Inglés Don Cheto Pero Si Téganme Lo Voy A Fijar Lunchbox Cakes Dice Cuanto Va A Ser El Curso Solamente 18 Dollar Chicas 18 Dollar Barato Barato Dice Princes Muchas Gracias Con Mucho Gusto Dice Buenas Noches Para Que Sirve El Aceite Que Le Pone La Mezca Ok El Aceite En Los Pasteles Chicas Nos Sirve Para Tener El Pan Más Suave Y La Mantequilla Para Darle Sabor Ok Estos No Llevan Mantequilla Pero El Aceite Es Como Para Darle Más Suavidad Al Pan Casi Ni Lleva Aceite Ok Porque Hay Chicas Que Me Han Dicho Puedo Sustituirlo Y Yo Digo Por Que Lo Quiere Sustituir Si Solamente Es Una Cucharadita No Es Como Que Le Estas Poniendo Una Taza De Aceite Dos Tazas De Aceite No Pasa Nada Con Que Yo Le Pongo Igual De Este Y No Hace Ninguna Diferencia Así Es Que No Se Puede Sustituir Por Mantequilla Se Les Va A Bajar La Mezcla Definitivamente Beatriz Con Mucho Gusto Betty Berito Dice Amiga Es La La Espátula Ahí Voy Y Haciendo Como Lo Cantó El En Vivo Pero Digo Bueno A Mi También Me Gusta Andar Aquí En Amitote Chicas Quiero Que Todas Les Vaya Bien De Verdad De Verdad Yo Sé Que No Todas Las Personas Son Así A Mi Nada Me Cuesta Yo Siempre Digo Ok Si Yo Les Enseño A Esto No Porque Yo Les Enseñe Ya Pero También Hay Muchísima Muchísima Gente Para Todas Hay Susanita Saludos Hasta Hawái Como Estamos Muchos Saludos Gracias Por Estar Aquí Dice Lilia Que Necesito Para Las Que Se Necesita Para Las Clases Pues Solamente Hacer El Pago Por CEL 3 23 7 4 3 9 2 2 7 Y Ya Las Agregó Al Grupo El El Curso Va A Ser En Vivo El Lunes A Las 10 De La Mañana Chicas Dice Cuánto Sala El Curso Dice Lore 18 Dolaritos Nomás Barato Barato Dice Susanita Enseñenme La Sal No Pero Eso No Es Para Los Pasteles Susanita Pues Dice Isaac Dice Por Eso Siempre Es Bendecida Con Su Trabajo Además Cada Quien Tiene Sus Clientes Y Para Todo Hay Gente Si Chicas O Piense Que Yo He Mirado Recetas Que De Verdad Que Yo Las Miro Y Con Que Las Mire Yo Digo No Es Cierto No Va A Quedar O Sea No Va A Quedar Entonces Ni Si Quiera La Trato Porque Yo Sé Que Los Ingredientes Como Que No Están Cuadrando Entonces Yo Digo Para Que Dan Una Receta Que No Nos Va Quedar La Verdad Lidia Muchos Saluditos Sandy Dice Tengo Un Molde De 22 Redondo Más Que Me Confunde Porque Al Lado Dice 10 Claro Porque El 22 Quiere Decir 10 Pulgadas 22 Centímetros Y 10 Pulgadas Dice Me Podría Decir Si Mi Molde De 22 Es De 10 O Que Si Es De 10 Pulgadas Y Si Los Ingredientes Que Puse Me Alcanza Para Los Dos Moldes No Yo Para Dos Recetas Chicas Va Todo Lo De Dos Recetas Y Lo Divido En Los Dos Moldes Y Quedan Unos Panes Así Chulotes Les Van A Gustar Eh Luisiana Mata Saluditos Como Estas Buenas Noches Susanita Gracias Por Compartir Con Mucho Gusto Chicas Mari Muchas Gracias Por Compartir Mi Video Gracias Gracias Chicas Mari Escobar Dice Es Una Excelente Maestra Muchas Gracias Por Compartir Su Conocimiento Espero Pronto Adquirir Un Curso Saludos Desde Tijuana México Muchas Saluditas A Tijuana Chicas Yo No He 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 así es que vamos a ver cómo me quedó Melis dice, a mí me encanta cómo es usted, por eso Dios la bendice gracias Melis Estela dice, el horario no me ayuda ¿por qué Estelita? pero mira los cursos son en vivo totalmente, pero siempre se quedan ahí, o sea no es como que son en vivo y los vamos a quitar, no, son en vivo porque yo quiero credibilidad, o sea que ustedes crean en mí, que ustedes vean que yo lo estoy haciendo así en vivo y no estoy diciendo mentiras, por eso los hago en vivo pero los cursos se quedan ahí miren aquí tengo la lista de los cursos que tengo y ahí están esos ya no se van a quitar, se quedan permanentes y pues hagan de cuenta este aquí están los los cursos, aquí están todos los videos, aquí se quedan chicas yo les explico todo lo más que puedo yo les comparto los links de las cosas que necesitan les aquí tengo cosas que ustedes pueden ocupar aquí tengo harinas que pueden ocupar aquí yo les tengo toda la información las cremas que pueden ocupar para embretunar y nunca se van a quitar los cursos así es la cosa dice luciana saluditos y bendiciones muchos saluditos susanita romero estoy jugando dice ya me había espantado susanita yo también quiero la clase claro que si susanita y ahí lindy se me puede decir si una taza equivale a 250 gramos de harina voy a chequear ahorita mis tazas ok déjenme sacar mi pan porque si no lo sacamos de volada y rápido luego se me bajan déjenme sacarlo vemos como queda y ahorita vemos cuántas de harina ok al cabo que ahí tiene la marca agarre su manga porque está caliente ustedes pueden pesar su mezcla del pan yo no lo pese por eso me quedó uno más chaparro chachenegger que el otro miren pero miren no está hundido está totalmente cocinado chicas yo lo que hago lo volteo rápido hago lo mismo con este lo sacamos así huele delicioso chicas huele a pura piña déjenme le tomo una foto porque como descargo este live para subirlo al youtube pues luego ocupo fotos así nomás de volada y rápido y miren qué bonito me quedó y no lo voy a tocar porque luego van a decir tocó el teléfono miren huele delicioso huele a puro piña coco chicas puro piña coco de verdad se los recomiendo aquí se va a quedar el video para que ustedes puedan verlo cuando quieran ahora vamos a ponerlo en bolsas dice este el concentrado es mucho mejor la maestra siempre usa si lo que pasa que el concentrado me gusta porque es color es color y sabor chicas y la esencia es puro sabor y no sé pero a mí me encanta más el concentrado pero yo solamente he mirado el concentrado de imán por eso es el que compro además este sirve para muchas cosas para las gelatinas este sirve para los los helados para las paletas miren ustedes igual le pueden quitar la costrita o no no pasa nada la leche igual se va para adentro ok esta costrita no 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 le obstruye pues la entrada de la leche tampoco piquen su pan no es necesario que lo piquen porque solito va a absorber ahí está miren que chulos que chulos mis panes miren ahora la pregunta del millón de dólares le pones la leche cuando están calientes los panes calientes 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 no están porque el pan esponja como que se enfría rápido está tibio pero así se la pongo porque es para mañana y no le pasa nada chicas tengo de verdad más de 10 años haciendo así y nunca he tenido un reclamo dice la receta el pan esponja estuvo muy rico pero lo malo es que no se me esponja igual que los tuyos fíjense que yo siempre le echo la culpa a la estufa siempre le echo la culpa a la estufa porque pues no le veo otra razón chicas vamos a pesar la leche porque no queremos errores no queremos que nos pase lo de hielo ok entonces vamos a pesarlo en onzas gramos libras y onzas ahí está y ahorita les voy a decir cuánto es en en que querían saber en gramos o también lo de la taza ahorita vamos a poner lo de la taza aquí está en onzas tiene que ser unas vamos a ponerle 25 onzas y dejamos poquita aquí ya son 13 onzas vamos a agregarle la lechera que la verdad cuando me sobra yo la guardo en estos bolques y crema para batir la lechera la verdad yo pienso que ya es como al gusto yo más o menos le pongo menos de media lata de lechera porque pues ya mucho dulce también como que no se siento que no se apetece un pastel que está tan dulce tampoco y aquí le vamos a agregar crema para batir ay dios ahí ya me ya me confundí o ahí está 18 onzas vamos a completarle unas 25 23 onzas porque ya se me hace que es mucha unas 23 onzas para es que ya quedé asustada con lo de ayer solamente le voy a poner 23 onzas chicas esto es para los dos moldes ya quedé asustada con lo del pastel de hoy que dije ay dios me choca que la lechera luego no se quiere no 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 porque es para un cliente no Diego ya 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 está ok estoy en live ya sabes que no me que me estés ahí hablando no 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 entregame ese teléfono chamaquito dice lo puedes medir también también en tazas cuando está como está digo cuánto es y listo aquí no me lo pongas pónale ya dónde estaba niño vas a ver ahorita que corte Diego eh ahora sí que quede bien mezclado porque ya ven que la leche condensada como 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 se pega abajo ahí dispensen al dieguito la verdad en todo su crecimiento aquí va a estar dando lata vamos a ponerlo con la mamila para que vean para que no les quede seco por ningún lado vamos a volver a pesar ahí está onzas para ver cuántas quedaron 23 onzas chicas ahora este es el método que les digo para que no les quede seco van a dividir la mitad y la mitad van a comenzar en medio miren así porque porque ya les expliqué que el en medio se va a esparcir hacia los lados pero si comienzan de los lados en medio les va a quedar seco ok así es que ahora si ya se pueden ir para los lados pero lo primerito que deben de y a mí también siempre me gusta cubrir como esta parte de la esquinita miren ahí siento que ya llevo a la mitad así es que vamos a hacer lo mismo con este yo casi pienso que con esta leche va a ser suficiente y la verdad cuando el pan está como que más calientito absorbe bien rapidísimo miren fíjense ay este tapón como que le queda mal miren fíjense le pongo aquí la leche y como la va a absorber ya vieron solita la absorbe el pan no necesitan quitarle la costra pero si ya se la quieren quitar pues ya es opcional chicas ahora sí con esa leche ya le puede ser suficiente guardar un poquito y mañana cuando lo volteen si en caso de que ustedes sienten que le faltó miren guardé bien poquita ya cuando lo volteen se va a ver si le falta leche pero con eso para mí es suficiente todavía se sienten tibios los panes no le va a pasar absolutamente nada meten sus panes al refri meten su leche que les quedó al refri y mañana vamos a decorar este pastel de piña coco relleno va a ser de piña coco y la decoración pues va a ser sencilla me dijeron que sencilla dice a ver déjeme a qué gracias marcel muchas gracias dice me encantan los pasales de leche que media de molde son dos moldes de 8 por 3 pulgadas acuérdense que aquí en la descripción están están los ingredientes ok ahí mérito les dejé todos los ingredientes chicas blanquita dice me encantan los pasteles muchas gracias blanquita princesa con mucho gusto me encantan los pasteles de leche dice no le quitas la capa de arriba para que entre mejor no no se la quito porque cuando el pan está calientito como que entra bien fácil la leche así es que no es necesario y melda saluditos como estamos buenas buenas como me registro en el curso solamente tienen que hacerme el pago por sell paypal o apocash y una vez que lo hagan me mandan un mensaje por whatsapp y yo ya les las mando al curso son 6 huevos por cada molde no es ya cuando terminemos este like puedes ver el video otra vez aquí están los ingredientes y fueron para los dos moldes chicas ok así es que bueno me despido dice ahora no se que hago mal he tratado de hacer su receta de pan esponja y no me sale como usted fíjate que yo pienso que debes de comprar un control de la estufa porque puede ser que eso sea el punto que el horno no esté calentando lo que debe de ser la temperatura que ocupamos y por eso puede ser el problema y muchas gracias por compartir tus conocimientos que Dios te bendiga muchas gracias de verdad gracias por sus bendiciones chicas dice no se hace malo así echándole la leche al pan caliente no chicas no se hace malo miren si ustedes van a dar un pastel fresco por ejemplo ahorita son las 8 46 toda la noche lo pongo en mi refrigerador y mañana este pastel lo tengo que decorar como a las 7 de la mañana o 6 porque porque a las 9 lo van a recoger a las 9 o 10 entonces es un pastel fresco que no lo estoy haciendo desde días antes lo estoy haciendo una noche antes para el otro día yo siempre trabajo así como me gusta hornear en la noche en lecharlos refrigerarlos y tempranito decorarlos y la verdad yo nunca he tenido queja dice Yomar porque cuando lo sacas del horno se baja porque no está funcionando bien el horno chicas es un punto muy importante amiga Mildred como está muchos saluditos gracias por estar aquí dice Vero yo tengo puro molde de cuarto de plancha como le hace para la medida del redondo cada molde de un cuarto de plancha lleva una receta o sea lo que hicimos para estos dos es para un molde de un cuarto de plancha o sea que cuando yo hago los dos cuartos de plancha que viene siendo déjenme enseñarles un pastel por ahí tengo una página perdida que no uso pero ahí tengo fotos se llama Dieguitos cake esta es mía no más que esa ni la uso chicas nomás es para fotos déjenme les enseño un cuarto de plancha como es que me queda Diego bájale tu tele de volada y rápido porque si no facebook me quita el like déjenme les enseño es que tengo muchas fotos aquí miren cuando empecé a hacer pasteles chicas yo hacía todo lo que me decía la gente por poquito dinero miren déjenme les enseño un pastel bueno este se lo hice para un familiar y la verdad pues ahí si la quise con placer todas esas flores son de pasta de goma hechas a mano chicas todo todo ese ramo de flores miren ese fue un trabajal pero cuando yo empecé yo complacía toda la gente ahora ya no porque la verdad es mucho trabajo y poco dinero por aquí tengo uno que hice de un cuarto de plancha ya se me perdió como este por ejemplo estos son de un cuarto de plancha y con estos uso dos moldes de nueve por trece por dos y uso dos recetas para los dos moldes chicas dos recetas de seis huevos cada receta es este de un cuarto de plancha asina no chicas si les contara todo lo que yo hacía por los clientes bueno bonito y barato pero ya después cuando uno ya quiere poner el precio que es pues la gente ya no te quiere comprar porque ya la gente se acostumbra a que tú regalas el trabajo y no tomo ah mira este también es de un cuarto de plancha ahí también usé dos moldes de nueve por trece por dos de alto y ahí uso dos recetas dos recetas de pan así que si una taza equivale a doscientos cincuenta gramos vamos a ver chicas vamos a ver aquí tenemos la taza la que usamos si exactamente doscientos doscientos cincuenta gramos ahí está doscientos cincuenta una taza una taza es el equivalente chicas estas son las tazas que yo pues casi siempre uso dice ya no porque todo está caro si marilla todo está bien caro marisela pechocho gracias por compartir pechocho ya no ya no hay que regalar el trabajo porque la verdad la gente no valora chicas la gente no valora pechuguita gracias por estar aquí te mandamos muchos saluditos la de walmart dice llamar flores gracias chicos gracias por estar aquí espero que les haya servido esta receta dice como te salió la bolsa de pan mal mal chicas les estaba platicando ahorita que no se les recomendaba la verdad porque terminé casi a las 3 de la mañana de hacer mi pan siento que no o sea el pan esta delicioso miren quedo muy rico quedo muy delicioso pero chicas hubiera tardado menos si hubiera hecho mi pan diferente miren y así como lo miran lo meto al freidor de aire y la vea queda como nuevecito o sea el pan quedo bien pero tardé muchas horas en hacerlo entonces que caso tiene que haya puesto la bolsa entonces quiero decir una cosa cuando hagan este pan yo les dejé los ingredientes aquí hagan su mezcla métanlo al horno apagado toda la noche toda la noche déjenlo ahí en la mañana tempranito arman sus bolas y déjenla ahí otras horas porque está haciendo frío está un poco difícil de hacer el pan pero si se puede chicas dice pechocho gracias por las estrellitas es todo pechocho tú sí sabes tú sí sabes gracias pechuguita yomar saluditos buenas noches muchas gracias bendiciones a todas chicas este pan cómo se llama este pan de rancho pan de mujer pan de vieja dice idea cómo chicas el pan cuando ya está cuál pan el pan de tres leches o el pan de pan de de pan de pan de pan de díaz te va prendes el foco y vas mirando cuando ya esté doradito como tú lo quieres ya lo sacas yo he buscado la crema de leche en walmart de paso y no hay verito ya estás como mi viejo y me dice no hay no hay y boyo y ahí está la crema para batir tiene que ser esta mira y de verdad que yo la he comprado en todos los Walmart, buscan en los refrigeradores, donde está la leche, por ahí debe de estar, si no, pregúntale a alguien ahí, dice el de tres leches, 30 minutos solamente para el de tres leches, si tu horno no funciona, no lo saques, lo que tienes que hacer es ponerle la mano arriba a tu pan, haz de cuenta, este es tu pan y está en el horno, no lo saques, pero con cuidado pone la mano en medio, si ves que en medio se va a ir para abajo, está crudo, déjalo otro poquito, pero si ves que ya está panzoncito y lo tocas y ya está estable, ya está listo, la verdad tiene que aprender a conocer sus panes, ok, dice Imelda que ella hace para vender la masa madre, donde encuentre tu receta, vamos a hacer la masa madre, pues ya la hicimos aquí el otro día, los datos para el curso, Susanita, teléfono 323-743-9227, me puedes mandar un mensajito y con mucho gusto, yo también digo que no hay, también Pechocho cuando lo mandan a los mandados dice, no hay, y ahí hay de sobra chicos, así son los maridos, ya sé, se los prometo, se los prometo que mi viejo me dice, no, en esta Walmart no hay, no hay, y yo ahí lo compro todo el tiempo, por eso yo digo que, 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 va a hacer un en vivo mañana temprano cuando veas la decoración del pastel, sí, sí voy a hacer un en vivo temprano chicas, primeramente Dios, no me voy a dormir esta vez, cuánto tiempo puede, puede hacer una conchas para el sábado? Mari, lo que pasa que a mí me gusta trabajar todo fresquecito, yo solita sé que me meto en problemas, me, ando estresada porque a mí me gusta todo trabajar un día antes o una noche antes, a mí no me gusta hacer de días porque miren, lo que nosotros hacemos no tiene conservadores, entonces, no puede durar muchos días, el pan que hacemos nosotros en casa, eh, no está tan suavecito como el de la panadería, porque nosotros no le ponemos nada de conservadores, entonces, es muy importante que si trabajamos en casa sea, pues, lo más fresco que se pueda, chicas, no es lo mismo una panadería que también sabe rico el pan, porque yo como pan donde sea, que hacer en la casa, no puede estar igual de suavecito, les digo porque una vez yo compré ese polvo que venden para el pan, para que quede suave, pero no lo uso porque, pues, es algo que siento que no deberíamos de consumir, pero, pues, es normal que en las panaderías lo usen para que su pan, pues, les dure más tiempo suavecito, dice, ah, con un palillo también funciona, eso, yo pensé que con este no se podía hacer eso, ¿puedes enseñar qué levadura usas para el bolillo? La levadura de, de Costco, chicas, creo que aquí tengo una foto, y si no, váyanse a Google y pongan levadura de Costco, levadura de Costco, miren, estas dos son las que yo he usado, la azul y la roja, para mí no hay ningún problema con usar ninguna de las dos, es más, yo pienso que cualquier levadura sirve, eh, dice, Vero, amiga, debes ir a las ciudades a dar cursos presenciales, pues, fíjate que el, ¿qué día fue? El lunes o el martes, fui a dar un curso presencial, estoy muy contenta, miren, quiero que vean esto, a mí me encanta la gente que aprende rápido, bueno, la que no también, porque hay que tener paciencia, pero nunca es lo mismo un curso presencial, que un curso en línea, como uno está ahí, diciéndole no, así no, así, es diferente, ¿verdad? Por eso se cobran diferente, chicas, o sea, que más quisiera uno hacerlo de gratis, la verdad, pero pues también, todo cuesta, o sea, todo cuesta, me refiero a la gasolina, las casetas, las, el freeway que cobra, pero quiero que vean este video que subió mi amiga Andy, no le puedo poner volumen por derechos de autor, pero estoy muy contenta, miren, ella tiene una paletería, tomó un curso presencial conmigo el lunes o el martes, ella ya metió sus pastelitos de fresa, de chocolate, de vainilla y sus volteaditos de piña, chicas. Todo eso fui tempranito a su casa, perdón, a su paletería y ahí estuvimos trabajando en el curso presencial, me impresiona la verdad como ella, este, ha sido tan trucha. Esta es su página, si quieren ir a ver su video que subió. La verdad, estoy contenta porque pues, yo quiero que le vaya bien a Andy, porque apenas abrió su paletería. Dice, es mucho trabajo para hacer pan, y Melda, cuando ya vendes pan, pues ya no es tanto trabajo, va, porque ya vendes, tienes la casa caliente, tienes todo listo, pero cuando no vendes pan, pues sí cuesta un poquito más de trabajo. Dice, ay, así no ven la basura, porque luego me, me linchan. Es que en la casa sale más basura que dinero, chicas. Entonces, de un día antes, para mi hermana, y quería ganar tiempo. Yo sé, yo sé, pero la verdad es que el pan, pues obviamente se pone duro cuando lo hacemos en casa. No duro como piedra, pero sí. Johanna, saluditos. Hice un pastel de esponja de piña colada, y aquí se va a quedar el video, chicas. Eh, Mari dice que ya usa la roja. Sí, yo uso la roja o la azul. Sí se puede, a mí me funciona. Dice, Marce, las dos salen buenísimas. Eh, con mucho gusto, Marce. Dice, ¿a qué hora dio este curso, maestra? El curso presencial, yo lo fui a hacer a la paletería de Endy, pero la verdad no nos dio tiempo de grabar, porque tenemos, yo tenía que hacer así, concentrarme, enseñarle, y tenía que salir a tiempo para llegar a recoger a mis hijos. Entonces, bueno, a Dieguito y a mi nieta. Entonces, pues me concentré y ya no grabamos, ya no grabamos, chicas. Eh, pero sí tenemos ganas de grabar. Mari dice, yo estoy súper contenta con los resultados de mi rosca de reyes. Yo nunca había hecho pan con levadura. El sabor diez de diez. Muchas gracias de nuevo. Y fíjate que para hacer pan cuesta trabajo, porque a mí sí me costó mucho más trabajo aprender el pan que aprender la repostería. Pero gracias a Dios, pues ahí vamos. Dice, ¿cuánto es lo más que debe durar el pan esponja ya con la leche en el refri? Definitivamente máximo unos tres días, chicas. Máximo. Yo no le daría más tiempo porque, pues a pesar de que no lleva leche, como ahorita no le puse leche, leche de galón, porque cuando lleva leche de galón, es más, eh, posible que se echa a perder. Ahorita no lleva, sí te puede durar hasta una semana. Pero si le agregas leche de galón, unos tres días máximo. Dice, ¿es mucho tiempo? Tenemos que tener paciencia. Sí, exactamente, Mari. La paciencia es lo más importante, pues, en todo lo que queremos aprender, chicas. Bueno, chicas, las dejo. Saluditos. Gracias por estar aquí. Ya me metí el chisme largo. Me fui como hilo de media. Aquí quedaron mis panes. Voy a llevarlos al refri. Y pues mañana me conecto temprano, chicas, para chicas y chicos. Para decorar este pastel que va a estar un relleno delicioso. Dice que es ahí de molde para el pastel que hiciste. 8 por 2 pulgadas cada pan. Es para 18 a 20 personas. Aquí están. Y vámonos al refri. Saluditos, chicas. Las quiero mucho. Que Dios las bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las que compartieron mi video. Y las que no, pues también muchas gracias. Las quiero mucho, chicas. Y pues nada, nos vemos mañana en otro video. Muchas gracias, Marce. También nosotros te queremos mucho. Gracias por tu apoyo todo el tiempo, ¿ok? Mañana, primero Dios, más tardará a las 7 de la mañana, horario Texas. Me voy a conectar. Así es que hoy no me desvelo, chicas. Hoy sí me voy a dormir temprano. Nos vemos mañana en otro video. Gracias, Marce. Saluditos, buenas noches. Hasta mañana, Martita, Sara. Bye. Las quiero mucho, chicas. Bye, Anita.